Todo este viaje ocurrió gracias a Instagram Observando las historias de la gente que sigo en mi cuenta de fotografía Para los que no sepan, sí, me dedico a la fotografía Volviendo, estaba observando las historias de un parcero Y se encontraba con un tal de Colombian Traveler en un evento de la ciudad donde vivo Lo comencé a seguir y vi que tenía un buen contenido de sus viajes Y yo tan de buenas, vi que el man estaba haciendo una convocatoria para un viaje A veces, de una le escribí Le hablé a una amiga para que también fuera el viaje Terminé mis trabajos, hice maletas Y la aventura comenzó En pantalonesica Al lado de la playa No me vayan a decir un sapo culo, papi Y en medio de risas, viajando durante tres semanas Y en medio de risas, viajando durante tres semanas En cabañas, apartamentos Dormimos en la calle Vimos atardeceres Casi me muero del frío Rumbiamos Jugamos fútbol Y hasta manillas vendimos Era divertido y único Porque cada día era totalmente diferente Conociendo gente increíble Y viviendo momentos únicos Toda esta aventura me hizo querer seguir viajando A tener cada día experiencias nuevas Y a vivir al máximo este viaje Llamado Vida Por eso, con la ayuda de ustedes Me pondré una lista de retos De cosas que quiero hacer en esta vida ¿Y a ti qué te falta por hacer en esta vida? F Its skin Si te falta por hacer Jejame sea Si te p��,KNHey Se te vaya y sales En estefrånd el長ador En estefr cuál sea En estefrånd elpection En este frío Casi te Hulk